En llamada telefónica, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, expresó su más amplio reconocimiento al cuerpo técnico integrantes de la selección mexicana de fútbol femenil sub-20 por la clasificación del equipo en primer lugar del grupo C y su histórico pase a cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2010. Cabe señalar que la selección femenil estará enfrentando a Corea del Sur el próximo domingo, 11.30 de la mañana.